Amigos, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy vamos a hablar sobre las cifras de glucosa. ¿Cuánto tengo de glucosa? ¿Y entonces en qué área estoy parado? ¿Tengo diabetes? ¿No tengo diabetes? ¿Tengo prediabetes? ¿Tengo resistencia a la insulina? ¿Qué es lo que tengo? Yo soy el coordinador de la clínica de diabetes de un hospital de aquí de la ciudad de Puebla, de gobierno, y tenemos más de 10 años trabajando. Tenemos experiencia en lo que le estamos diciendo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en materia. Cuando a una persona le toman la glucosa del brazo, la glucosa central o glucosa del brazo que se toma en ayuno, esa es la que nos va a servir para hacer diagnóstico o no de diabetes. Ojo, las pruebas que le toman del dedo con un glucómetro no sirven para hacer diagnóstico de diabetes. No le sirven para eso. Únicamente, esas pruebas son para hacer seguimiento de personas con diabetes. Es decir, ¿cómo va mi azúcar? Va subiendo, va bajando, pero los glucómetros, aparatos para medir el azúcar del dedo, son sólo para hacer seguimiento de personas con diabetes. No son para hacer diagnóstico. Si tomaron la prueba en ayuno y te salió alta el azúcar, ahorita voy a hablar de las cifras, ¿sí? No te puedes considerar con diabetes y tampoco sin diabetes, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos, ojo, las pruebas van a ser del brazo, en ayuno, por lo menos ocho horas de estar en ayuno, ¿ok? Vamos a comenzar con la glucosa normal. La glucosa puede ir de cero hasta mil, ¿sí? Pero vamos a ver, la glucosa normal, ¿sí? Normal. Va a ser una glucosa que va de 60 a 99. Una glucosa normal va de 60 a 99. Tomada del brazo, repito, no de el dedo. Hablamos de glucosa. Ok, glucosa del brazo, glucosa central se llama. Glucosa central y la otra se llama glucosa capilar. La glucosa que aparece aquí del dedo. Ok, esa no nos interesa ahorita, no la vamos a ver ahorita. Podremos verla en un video posterior, si ustedes gustan, me dicen. ¿De acuerdo? La glucosa normal es de 60 a 99. Vamos a poner aquí con una carita feliz. Esta persona está feliz porque su glucosa está normal. La glucosa está normal, por debajo de 100 y arriba de 60. Una glucosa baja es cuando está por debajo de 60. 59, 58, 57 es una glucosa baja. Una glucosa baja es menor de 60. He visto glucosa de 30, de 40, he visto pacientes que tienen cero de glucosa. Se han llegado, finalmente llegaron sin vida los pacientes. O sea, llegaron, he visto algún paciente que llegó, había fallecido, estaba muerto y nos llegó con cero de glucosa. Ok, menor de 60 y esto se llama hipoglucemia. Ok, hipoglucemia. Esta es la clase de glucosa. Glucosa normal, individuo feliz. Glucosa de 60 a 99. Por debajo de 60 ya puedes empezar a tener síntomas que es de somnolencia, sudoración fría, nerviosismo. Pueden tener distracciones, alteraciones neurológicas. Hay personas que se pueden... Un paciente que salió del taxi, estaba manejando su taxi, salió, empezó a caminar por la avenida y no sabía qué le pasaba, estaba el azúcar baja. Otra de mis pacientes tuvo un accidente automovilístico, chocó y pensaron que estaba en estado de debilidad. Es muy común que las consideren con estado de debilidad porque se parecen los síntomas, arrastran la lengua y lo que tenían es que estaba en estado de hipoglucemia. Glucosa baja por debajo de 60. Aquí, como no da tiempo a veces de tomar las glucosas centrales, lo que hacemos es que tomamos la glucosa del dedo. ¿Sí? Para hipoglucemia nos da una idea de cómo anda, ¿ok? Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa si el azúcar está arriba de 99? Vamos a ponerlo con verdecillo porque si tuviera amarillo no lo verían, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí glucosa de 100. La glucosa de 100, 101, 102, etcétera, 103, 104, 105, 110, 115, 120, 122, 23, 24, 25, hasta 125 se considera una glucosa alta, pero no es diabetes. Esta es una glucosa que se llama glucosa alterada en ayuno. Glucosa alterada en ayuno. Y la Asociación Americana de Diabetes lo considera todavía como, y lo ve como, una pre-diabetes. La pre-diabetes sí existe y esta es la pre-diabetes. De 100 a 125, esto es la pre-diabetes. Entonces, esto ya no está tan bonito. Vamos a poner una carita aquí, una carita de que está, oh, está asombrado, ¿sí? O asustado, una parita de que está asustado, está en la pre-diabetes. Estamos subiendo el azúcar, aún no llegamos a las cifras de diabetes, ¿sí? ¿Se alcanza a ver el pizarrón aquí abajo? ¿Esta parte se alcanza a ver? ¿Está aquí abajo? Sí, corremos, ¿no se alcanza a ver? Ok, vamos a correr un poquito para ver la última parte con la glucosa. ¿Podemos hacerla así, por favor? ¿Así? Ok, alcanzamos a ver ahí. Sí, ok, perfecto. La última parte, ¿sí? La última parte, voy a ponerla en color rojo. Es la parte que más nos preocupa y es cuando llegamos a una glucosa de 125. Una glucosa de, arriba de 125, ¿qué sigue? Ok, la cifra catastrófica, 126. 126 es una glucosa ya de diagnóstico de diabetes. Si tienes 126, ¿sí? Ya tienes diabetes. Ya es diabetes. ¿De acuerdo? 126, 127, 128, todo de arriba es diabetes. Vamos a tener diabetes. Generalmente lo vemos en personas, a veces es muy difícil encontrarlos en estas cifras. Cada vez siempre los encontramos por 200 porque ya tienen síntomas de diabetes. Ya tenemos síntomas francos, a veces llegan con 200 de azúcar, con 130, 200, 300, 400 y hay ahí mucha cantidad de orina, se pierde peso, mucha fatiga. Por qué, porque cuando tenemos mucha azúcar, y eso lo vemos en un video posterior, por qué tenemos síntomas de diabetes, por qué bajo de peso, por qué tengo desgaste, por qué me siento fatigado. Todo lo vamos a ver en el siguiente día de video. Este es para que ustedes vean y tómate la prueba del vaso. Bueno, de acuerdo a cómo salga, te vas a ubicar en alguno de estos cuadros de glucosa. Y bueno, si te gustó el video, déjame un pequeño like, anótate ahí por la campanita y haz todas esas cosas que se hacen para que cuando tengamos algún video lo vamos subiendo y te van a avisar que estamos subiendo información. ¿De acuerdo? Soy Héctor Javier Rubalcaba, soy médico internista y espero que te haya servido la información. Suscríbete al canal. Gracias. Hasta luego. Y a este le vamos a poner una cara triste. Sí, ya tenemos aquí una cara triste y preocupado. Sí, generalmente se puede modificar con mucho plan de alimentación, bajando de peso, pero ya lo platicaremos en videos posteriores, en el tercer video de la serie de diabetes. Gracias a mi, gracias por el video, gracias y suscríbete. Hasta la vista. Gracias. Gracias. Gracias.